Hola amigos, feliz inicio de semana. Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Iniciamos con el radar y vemos que a las 3 y media de la tarde tenemos cielos mayormente soleados en toda la zona metropolitana, pero en el transcurso del día veremos nubes, más que todo al oeste del estado. Ya para la noche esas nubes se desplazarán y tendremos cielos mayormente despejados, pero existen todavía alertas de incendios en la mayor parte del estado, así que amigos, mucho cuidado. En cuanto a las temperaturas máximas de hoy, 92 grados. En Denver para Colorado Springs, 90 grados. En Greeley, 94. Fort Collins, 91 grados. En el área de las montañas, Aspen, 75. Grand Junction, 92 grados. La mínima de esta noche, 61 grados. Y para sus 7 días del pronóstico extendido, vemos el martes, 93 grados. Regresamos. Regresamos.